Hola, mi nombre es Caterine Gámez, soy músico, percusionista, egresada de la Universidad de Nariño. Soy timbalera de la Orquesta Caramelo, directora también, y también trabajo en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bueno, el papel de las mujeres en la música tropical es algo muy nuevo, digamos, que en Colombia data de los años 90, con la conformación de orquestas como Son de Azúcar en esa época, y yo creo que ellas marcaron la pauta para que en Colombia se formen muchas más orquestas femeninas y para que las mujeres tengan esa iniciativa de estudiar instrumentos como la percusión, que no se miraba antes, porque usualmente a las mujeres se les permitía solo estudiar instrumentos como la flauta, el violín, pero no instrumentos de percusión y vientos, y a partir de los años 90 ya se mira la aparición de muchos músicos instrumentistas en los vientos y en la percusión. Bueno, Caramelo ya existe hace 20 años, surge por idea de mi mamá, ella siempre impulsó a mis hermanas, bueno, somos tres hermanas en la familia, siempre les impulsó a que les guste la música, mi papá músico también, él fue fundador de muchas orquestas de aquí del municipio de Pasto, y pues por fortuna creo que heredamos esa vena artística, y cuando ellos nos impulsan, bueno, se hace la convocatoria, a través de los amigos músicos, recomendándoles que si conocían chicas que ejecutaran los instrumentos, cuando se logra hacer Caramelo Orquesta, en su primer ensayo, fue como que algo como, wow, o sea, es un primer ensayo y resultó la cosa, entonces a partir de ahí se dieron cuenta que era un proyecto que podía tener mucho futuro, vienen muchísimas cosas, muchos años de preparación, es un proceso que ha sido muy bonito, pero también difícil en algunos aspectos, porque no siempre hay músicos mujeres disponibles y que toquen este tipo de repertorio, entonces Caramelo Orquesta también se ha convertido en una escuela musical, para poder darle esa formación en la música tropical, y que las mujeres puedan estar participando en una tarima. Y pues ya son 20 años de trayectoria artística, y muchos escenarios recorridos, tanto nacionalmente e internacionalmente, y pues eso es de motivo de orgullo, para mi familia, y yo creo que también para nuestra región. Siempre se buscó algo que sea dulce, pero a la vez que pudiera verse femenino también, inicialmente no se llamaba Caramelo, se llamaba Sandunguera, pero a mi mamá siempre le llamó la atención el nombre de Caramelo, y nadie le hace acaso. Y llega un momento, en el lanzamiento de la orquesta, llamada la orquesta Sandunguera, el presentador le pregunta a mi mamá justamente, ¿cómo se llama la orquesta para presentarla? Y ella, Caramelo, aprovechó el momento perfecto, y es cuando el presentador, y con ustedes, Caramelo, ya, la orquesta quedó bautizada así, pues no había oportunidad de cambiarlo, pero yo creo que fue un acierto bastante grande. Gracias. 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 Gracias.